Bienvenidos adictos de la conducción estremal, yo soy Gabilán y hoy estamos de nuevo en SnowRunner y si recordáis estábamos en la otra parte del puente ya teníamos que ir a buscar el taller pero como no tenemos descubierto toda esta parte del mapa primero vamos a ir a buscar el observatorio este y luego ya vamos a ir a buscar el taller vamos con la Chevrolet de esta porque se ve que el camino puede estar muy difícil por ahí o sea que vamos para allí, ya me he marcado el camino, bueno me lo marqué ayer es que no sé si es la cámara lo que cuesta tanto manejar o porque como gira más lento que el vehículo vale derecha tracción total, a ver si va un poco mejor porque aquí despacito vale, ni despacito ni rápido vale, si nada funciona puede ser mecánica de recuperación vale, este creo, creo, anda mira, tiene el cable estrante este que te ayuda a salir de los sitios muy chungos pero es que aquí no... ahí, le voy a dar a la R, vale si, aquí me voy a intentar pasar por aquí, por el ladito a ver que tal si, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí muy bien pero ahora tengo que volver a cruzar todo esto vale, no, 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 que no quiero cargarme en más vehículos bueno, bueno ahora estamos llegando uy, uy, madre mía, pero esto que es como voy a entrar aquí bueno, voy a intentar no pisar mucha agua pero esto pero esto es una locura esto si no nos te ayudan vale, esto vale, hay una opción que es para quitar los mensajes repetitivos wow, pero esto es muy chungo no, V no F vale, vamos tirando justamente delante yo lo que no sé he visto que hay alguna manera esto es lo que yo quería yo no sé si este árbol lo voy a pagar aquí no sé si vas a por el medio del agua como por la derecha creo que hay un poco más de suelo firme pues si ya está así de complicado más adelante no sé cómo va a estar a las luces como eran porque no ve ahora como me queda bien callado no salgo bueno creo creo que el cable de estrante este está también detrás la parte trasera y puede tirar el camión hacia atrás ya pero es que llegar hasta allí no aquí tampoco no quiero tirarlo hacia atrás quiero tirar hacia adelante vamos a probar este árbol lo veo enganchado o no no me deja aquí este es que no lo veo no veo si está enganchado o no no hay luz me voy a cargar me voy a cargar el coche al final vale tira más tira más madre mía no salgo ni con el cable ni con el cable salgo vale vamos tirando de adelante ahora sí creo que sí me gusta mucho el juego qué difícil es y lo que mola es que sea tan difícil vale observatorio descubierto muy bien vale saldremos por aquí lo más lógico por aquí hay una carretera que supongo yo que será para ir hasta el siguiente observatorio y luego al taller vale vamos para allí como marchan largas me arriesgo es que está todo empantanado o sea vale marcha larga aquí ya no sé que le ha pasado el audio ahora ya la he liado uy aquí tengo algún árbol a ver a ver voy a poner ¿dónde he conectado? ¿dónde está conectado el cable? no salgo ¿eh? eh para atrás no para atrás no a ver a ver a ver llevo a aquel de allí ah pues sí mira ya está f madre mía que guapo está en verdad mirad el coche todo lleno de pampas hasta arriba vale es que no sale no sale sin el cable no se mueve voy a intentar ir por la orillita no no salgo es que no salgo vale f creo que cada vez la lio un poquito más este mensaje no quiero ver el mensaje a ver llevo alguno de allí no llego bueno ya me lio con las teclas uy 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 que tiro largo no se la que estoy liando madre mía a ver llevo ahora de allí no llego pero a ver vale voy a intentar una cosa por lo menos para que me ponga un poquito más recto eh que ha pasado si está cogido porque no no vale es que me lio mucho todavía con las teclas oh que salimos que salimos y madre mía que difícil que difícil me gusta mucho la que me quedo sin gasoil aquí vale muy despacito muy despacito no hay tiempo ni a llegar al taller en este capítulo a este ritmo vale otra vez bien callado vale esta es más fácil tengo aquel me gustaría llegar aquel no llego vamos a este bueno espérate hay otro detrás así ahí sí ahí sí tendría que llegar al lado derecho pero no voy a llegar voy a tener que ir así es que no anda es que no anda a ver vi un truquito quiero hacer esto girar las ruedas pero aquí ni eso vale de este aquí uy voy a aguantar al árbol creo que sí vale ya hemos salido bueno eso de que me he salido oye esto ya me está poniendo muy nervioso es muy difícil muy difícil a ver hay algún árbol por ahí delante si hay uno ahí y otro allí que no sé si llegaré no este entonces es que ¿qué hago? es que no salgo no salgo llevo aquel árbol pequeñito no llego tampoco para allí vamos a llevar el camión lo voy a poner delante y a ver si así hacemos algo porque lo que pasa es que como se me calle ya el camión también vale he triunfado vale tengo que ir a la derecha siguiendo la carretera y luego sigo la carretera un poquito más para adelante dejamos la cámara que si no no veamos nada oye yo no sé por qué se ve tan tan mal mucha niebla uy aquí hay barro madre mía voy bien sí voy bien vale esperemos que no me quede con este tan bien tirado vale en teoría donde está el punto azul a la derecha tiene que estar la camioneta voy a ir a toda leche no sé si entrar marcha atrás o como lo haga la voy a liar vale allí veo la camioneta voy a probar voy a ir probando a ver hasta donde llega acá vale para ahí no llega por supuesto eh espera espera voy a hacer una cosa voy a ir por donde haya menos agua no no pero por qué es que se va hacia donde peor puede ir vale vale pues mira ha salido bastante bien y aún no llego a ver no me digas que no puedo tirar en teoría sí que puedo tirar ahora ahí ahí este lo saco vamos arrastrándolo lo saco uy estoy encallando al camion bueno voy a hacer una cosa voy a sacar el camion solo de aquí si te puedo si te puedo vale lo voy a sacar tenía pensado arrastrarlo pero claro va a ser más difícil arrastrarlo todo el rato con el cable que si ahora salgo un poquito paro y tiro el cable y lo vuelvo a arrastrar otro poco voy a intentar a ver si puedo hacer las dos cosas voy saliendo eh no 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 te metas por ahí no te metas por ahí muy bien muy bien vamos saliendo poquito a poquito dejaré el camion aquí en la carretera uy no me digas se ha quedado flotando el camion ahora vamos tirando ahí bien tengo miedo que si freno me voy a pegar una opción muy grande o sea que vamos a parar despacito vale yo creo que por aquí ya puedo dejarlo pago el motor y cambiamos no se como se hace si yo le doy aquí cambiar camión ah vale para usar esto tengo que estar cerca vale 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 pues vamos ya con la camioneta por fin que pobrecilla como tiene que ir a ver se ha limpiado ya se limpia rápido no veo nada ahora vamos a ir primero al otro observatorio y luego al taller marcado hay otro observatorio uy uy vale si en teoría es rento oye esto se está quedando sin gasoil no pillo una gasolina rápido vale de momento está fácil cuesta un poquito pero voy en marcha más larga y va bien vale quería comentaros una cosilla ahora que vamos más o menos fácil que el terreno está más o menos fácil y es que quizás si puedo y si va bien y si coincidimos traeré a un compañero para hacer modo cooperativo a ver que tal a ver si mola lo que pasa es que no quería tampoco traerlo aún porque como ahora no tenemos contratos muy difíciles digamos bueno es que ahora mismo ni siquiera tengo contratos así que no podría entonces ahora cuando tenga más contratos para que él pueda ir por una zona y yo por otra y lo hacemos un poco más guapo así y si os gusta pues podremos seguir haciendo cooperativos y bueno de otros juegos también supongo a ver voy bien pero es que está como para la derecha está para la derecha oye y el taller donde está aquí donde estaba el taller a ver ah mira ah vale pues creo que voy a ir al taller directamente porque es que el taller está como recto y me parece que para ir al observatorio tendría que haber girado antes creo uy esto está chungo uy voy sin la tracción total vale esto es agüita no está muy profunda no pasa nada voy a meterle más caña a ver ahí 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 mola más ahora sí que mola vale el observatorio se podrá ir por algún sentido por aquí creo que repostar es gratis esto es estación de servicio no sé ni algo de trainer ay si este es el taller ya estoy en el taller vale 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 donde dice que te he parado vale has descubierto tu primer taller lo que has hecho hasta ahora es la clave del juego explorar y descubrir observatorios completar contratos para obtener recompensas y encontrar talleres para mejorar vehículos o comprar otros nuevos muy bien nuevo camión descubierto toma ya un nuevo camioncito ubicación de mejora descubierta ubicación de mejora conseguir mejora tracción total activable no disponible para el camión actual un tren de potencia con tracción total que da fuerza a todas las ruedas conectadas según lo necesiten puedes equipar estos objetos en el menú personalización del taller muy bien vale pero este camión ya ha dicho que no puede taller descubierto muy bien y ahora que tendría que hacer encuentra el taller pues ya lo he encontrado ah supongo que tengo que entrar aquí contrato completado muy bien vale ahora tengo un montón de contratos más una granja local llamada mito e hijos se ha puesto en contacto con nosotros para que le ayudemos con un cargamento de herramientas para las reparaciones debería de poder encontrarlo el cargamento junto al taller vale vale lo había dejado sin el freno mano se podría venir a tomar por culo no pasa nada somos así de chulos vaya putada tener que ir otra vez hasta aquí con este ahora si lo digo se lo voy con ese hasta ayer pero no pasa nada vamos a toda hostia y a ver que pasa oye este podré ponerle no sé si era bloqueo diferencial lo que habíamos encontrado o otra 100 tal ahora no bloqueo diferencial será es que no entiendo mucho yo tampoco de esto y no me acuerdo encima si puedo le pongo la mejor a este también ahora en el taller de paso que voy cojo el remolque y lo llevamos para allí y ya dejamos ahí el capítulo y a ver en el siguiente si podemos venir con el compañero y ahora que tenemos un montón de contratos hacemos algunos chulos que podamos ir para un lado uno o los dos juntos porque los dos juntos también es buena idea porque si uno se queda encallado uno tira del otro y así vale con el camión parece que es más fácil supuestamente el camión se encalla más pero yo veo que se está encallando bastante menos vale voy a ponerle la mejor a ver si puedo vale después de 200 horas he conseguido sacar este camión del taller no he conseguido ponerle ninguna mejora pero por lo menos he conseguido sacarlo sin completar el tutorial porque me pedía que completara el tutorial y que no sé qué con un lío que vamos no, no, no no quiero romperlo tengo que entrar mejor supongo es que no veo ahora no veo nada esto me confundo ahora si vale vamos a llevarlo y ya dejamos el capítulo ahí por hoy vaya follón con lo del tutorial que si te piden que dejes el camión retenido que si no sé qué madre mía he pegado media hora solo para sacar este camión y no tener que irme a Alaska porque no quiero ir todavía a Alaska a ver por dónde estaba la granja vamos a marcar estamos aquí vale es fácil vale este terreno está un poco difícil bueno más que nada por las piedras porque si pillo en una puedo dejarme en neumático ahora he frenado en el mejor sitio es que soy el más listo de mi barrio no puedo mirar por allí a las piedras venga hombre tú puedes te he visto cosas peores yo en medio del fango metido es que voy con la marcha larga también y supongo yo que el remolque ya llevará peso también aparte de lo que pesa claro por qué me sale esa marca ahí me pregunto yo si la ha estado hacia la derecha ¿no? si vale vale ahora 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 ya empezamos a correr un poquito más ahora cuando lleguemos ahí hacemos un trompo y nos estampamos con el único cartel que haya en todo el medio voy a intentar pasar por la hierbecita y me ahorro un cachito intento no ponerla en cartel oye pero como cuesta tío que lleva esto hierro dentro puro o qué o piedras uy que lo huelco que lo huelco parecía que se volcaba va a ir por la hierba voy a tope que no puede pues no he podido ponerle la mejor a este camión no sé me ponía que la encontrara o algo así me ponía pero si ya la he encontrado o será que es para otro camión o algo vale muy bien a ver muy bien he hecho un favorazo y me ha dado un montón de pasta pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado si os ha gustado dejar un like y suscribiros y compartir el vídeo con todos vuestros amigos gracias y nos vemos hasta luego hope Gracias por ver el video.